Hola amigos, mi nombre es Iván Vargas, fui diseñador en Mexicánicos en la cuarta temporada y algunos episodios de la quinta temporada. Los invito a ver este video con una reseña de mi paso por el taller Vaca y algunos datos interesantes de mi vida. Les mando saludos a todos. Continuando con el paso de algunos integrantes de los Mexicánicos, en esta ocasión toca hablar de Iván Vargas, el diseñador de esta serie que estuvo laburando para el taller de Martín Vaca durante varios episodios de la cuarta temporada y parte de la quinta, pero que poco después ya no volvió a salir en las siguientes temporadas. Si eres un seguidor ferviente de ese programa, seguramente te habrás preguntado por qué Iván, después de haber hecho varios muy buenos trabajos, dejó vacante su puesto en ese taller. Pues bien, eso lo descubriremos en este nuevo video, pero también conoceremos un poco sobre su historia y de cómo fue que llegó a ser contratado para trabajar en el mundialmente conocido taller Vaca. Así que como siempre, te invito a que te quedes para resolver estas incógnitas. El diseñador Iván Vargas apareció por primera vez en los Mexicánicos en la cuarta temporada. Uno de los primeros trabajos que le vimos en este programa fue el Mustang del Místico, un trabajo que encantó a este luchador. Pero para que este proyecto se llevara a cabo, Martín Vaca tuvo que salir del taller para ir a buscar a su lugar de trabajo al nuevo diseñador. Pues si lo recuerdas, Iván acordó en trabajar para el taller de Vaca como freelance. Es decir, que no trabajaba solamente para Vaca Innovation, sino que desde una oficina externa podía realizar trabajos para otros clientes. Algo que a un inicio no conformó mucho a Martín, pues como él mismo lo mencionó en el capítulo, estaba acostumbrado a tener a la gente trabajando en su taller, pues incluso esto le permitía llamarles la atención. Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muchas gracias. Pues para mí es raro este tipo de oficina. La verdad yo estoy acostumbrado a estar en el taller, hablarle a una persona y hasta le grito y todo. Y aquí no, aquí tengo que hacer las cosas con más tranquilidad. Pero lo que Martín nunca esperó es que el nuevo cliente que Iván le presentaría sería el mismísimo Místico, un reconocido luchador de lucha libre mexicana. Esto provocó una gran sorpresa en Martín Vaca, pues no imaginaba que Iván conociera a tal personaje. ¿Para qué me trajiste? ¿Qué hay que hacer? Tengo un proyecto muy, muy, muy importante para mí. Iván me sigue hablando de un nuevo cliente, pero aún no me ha dicho quién es. Iván, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Te presenta Martín? Martín. ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal? Me sorprende que Iván, un muchacho delgadito así, medio tímido, me presente a señor personalidad, Místico. Al final, el auto del Místico quedó justo como él lo había imaginado. E Iván también se llevó un reconocimiento por haber llevado a esta celebridad al taller Vaca. Otro de los diseños realizados por Iván fue el de la camioneta de la cantante Alicia Villarreal. Mientras el vehículo se encontraba en el proceso de fabricación, Iván tuvo un pequeño desacuerdo con el entonces encargado de detallado y control de calidad, Felipe Navarro, quien se adelantó en algunas cosas e incluso cambió considerablemente el diseño original que Iván había realizado, lo que ocasionó que este diseñador cuestionara las razones por las que realizaron esos cambios sin haberselo mencionado. ¿Dónde a cómo van con el interior? Ah, pues mira, aquí está el interior, maestro, ¿cómo lo ves? Veo que hay algo diferente. Sí, señor. Es en el mueble. En el mueble, detalles del cielo, detalles de aquí. ¿Y luego por qué lo cambiaron? Pues si quiere, maestro, tener colmillo, maestro, ni modo de esperarlo, para ya estando aquí adentro hay que mover las cosas, maestro. ¿Y las cortinas, qué vamos a hacer con ello? Las cortinas a lo mejor las vamos a quitar de ahí, a lo mejor las vamos a poner aquí atrás. No, ahí se van a maltratar. Pues ya veremos ahí, a ver qué le ponemos. Chécalo y si tienes algún cambio, me avisa con confianza. Está bien, muchas gracias. Pero antes de continuar con su paso por el taller, es interesante saber cómo fue que Iván Vargas llegó a trabajar por primera vez con Martín Baca. Pues este es un dato que seguramente no muchos saben. Y para ello, tenemos que recurrir un poco a la historia de este diseñador. Iván Vargas Torres nació el 14 de junio de 1989 en Zapopan, Jalisco. En donde en su niñez, además de acudir a la escuela, ayudaba en lo que se pudiera en un taller mecánico propiedad de su padre. De hecho, ahí fue en donde la pasión por los automóviles comenzó a desarrollarse dentro de Iván. Ya en su juventud y luego de haber concluido sus estudios básicos y de nivel medio superior, ingresó a la Universidad del Valle de México en donde estudió la carrera en diseño industrial. Después de graduarse, Iván comenzó a desarrollar sus primeros proyectos como diseñador industrial, con los cuales poco a poco se fue ganando una muy buena reputación en este rubro. Fue así como por azares del destino y gracias al amplio portafolio de clientes que logró tener, su nombre por alguna razón apareció como una opción para pertenecer al taller Baca, luego de que este lugar se había quedado sin diseñador. Cuando Iván fue contactado para trabajar en el taller de Martín Baca, lo primero que pensó fue que seguro eso era una mala broma que alguien le estaba jugando. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que todo era cierto. Verdaderamente estaba siendo buscado para trabajar con el reconocido Martín Baca, algo que sin lugar a dudas le provocó una gran emoción. Así, en el año 2016 comenzó a trabajar con los mexicánicos. Aunque la forma en la que se acordó en trabajar con Iván, para Martín no fue la ideal, pues como anteriormente ya se comentó, Iván no trabajaba la mayor parte de su tiempo dentro del taller, sino que lo hacía desde una oficina externa. Y solo acudía con Baca cuando había que revisar algunos avances relacionados a sus diseños, como lo fue cuando llegó al taller junto con un cliente para el que se trabajaba una camioneta Chevrolet. Iván, sin avisarle a Martín Baca, se puso a ver los detalles sobre el diseño de la camioneta con el cliente. Esta situación, según el capítulo, molestó a Baca por no haber sido avisado, y hasta mencionó que, si Iván continuaba así, sería el último trabajo que realizaría para el taller. No, mira, no hay problema, somos de casa. Ahí está la camioneta, vamos viendo. Ok, no estoy seguro si revisar con un cliente una propuesta de diseño antes de consultarlo con Martín, sea lo correcto. Habíamos comentado de bajar la camioneta, de poner un rodado grande. Perfecto. Muy bien. No avisa ni nada. Martín, ¿qué pasó? Mi casa es tu casa. Voy a tener que platicarlo con Iván. Si se toma esta libertad, es hecho el último proyecto que hace aquí. Pero luego de este disgusto por parte de Martín Baca, el cliente de la camioneta también se molestó cuando notó que su vehículo tenía un daño en la parte trasera, y que de ningún modo tenía cuando la dejó en el taller. En este momento, Iván, al no ser parte de quienes hicieron el daño y para que tanto Martín como el cliente arreglaran esta diferencia, se hizo a un lado para continuar trabajando con los detalles del diseño. Pero, Baca se llevó una fuerte llamada de atención por parte de aquel cliente. De la parte de atrás, me gustó el detalle, ok, ya quitaron la defensa. Hay un detalle. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué es eso? Yo los dejo trabajar, voy a trabajar en el diseño. Ah, ok, Iván. Adelante, adelante. Gracias. Digo, Martín, eso no te preocupes. Aquí hay calidad, Martín. Sí, sí, claro. ¿Pero qué pasó con eso? No estaba. No, no, déjame checar. Y es que aunque Martín en ese momento realmente no sabía qué era lo que había pasado, el daño de la camioneta se debió a una falla en el gato hidráulico que mantenía levantado al vehículo, lo que provocó que de repente y de la nada, la camioneta cayera bruscamente y se ocasionara el golpe de la parte trasera. Lo peor fue que la camioneta pudo haber provocado un accidente aún más fuerte, pues apenas unos pocos segundos antes de que esta cayera, un trabajador se encontraba debajo de ella realizando algunos ajustes. Afortunadamente, después de todo esto, la camioneta fue entregada en buen estado, pero volviendo con Iván, además del excelente diseño de la camioneta Chevrolet, continuó trabajando y realizando muy buenos diseños durante toda la cuarta temporada y en una parte de la quinta, hasta que sin más ni más, ya no volvió a aparecer en la serie. Pero, ¿qué fue lo que lo llevó a dejar de salir en ese programa? ¿Será que fue despedido y por eso ya nunca más apareció en Mexicánicos? Pues bueno, esto no fue así. En una entrevista brindada por parte de Iván Vargas para este canal, Grandes y Exitosos, expresó que la razón de su salida se debió a la alta demanda de trabajo que estaba teniendo por aquel tiempo, hasta aquí, no pareciera ser una razón tan fuerte como para dejar de trabajar en el taller, pero hay algo muy importante, y esto es, que Iván desde hace años, padece de diabetes, por esa razón es que trata de tener un ritmo de vida más cuidado y con los descansos adecuados, y por la alta demanda por parte del taller, esto no lo podía hacer adecuadamente. Así que esta situación y algunas otras como el estar en la constante búsqueda de proyectos que le permitan incrementar su desarrollo profesional, fueron las circunstancias que le llevaron a salir de Mexicánicos por su propia cuenta. En la actualidad, Iván Vargas sigue trabajando como diseñador industrial para diversos clientes del sector automotriz y otros, de hecho, en su página oficial de Facebook, en ocasiones comparte algunos de sus diseños. Gracias. Gracias. Y por otro lado, aunque ya no trabaja en el taller de Martín Vargas, Vaca, dejó saber que todavía existe una muy buena amistad entre ellos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el video. Como siempre, muchas gracias por escucharme. Te espero en un nuevo video. Saludos y hasta la próxima.